Con victorias se estrenó este Deportivo Cali en la Liga Águila 2019, un debut soñado para el delantero argentino Juan Ignacio Dineno, que marca doblete, uno de ellos de chilena. Además el Deportivo Cali corta esa mala racha que traía desde el 2013, que no ganaba su primer partido del año. ¿Le deja ilusionado este Cali hoy? Sí, contento. La verdad se ve un equipo muy diferente de lo que vimos el año pasado. Es la primera fecha hoy, pero la verdad demuestra muchísimo. Creo que los primeros 10 minutos, yo que con eso, se ve un equipo muy diferente y bueno, esperemos que el equipo siga cogiendo el ritmo porque falta mucho, pero de verdad que sí, no es una ilusión, pero sí motiva mucho a seguir viniendo y apoyar al equipo. Se ve con mejor ritmo, esperemos de que sigamos así, con esa misma dinámica. Al menos se ve el equipo más compacto, en línea en línea, se ve jugando mejor. Anteriormente se jugaba el pelotazo y este año vamos a ver, así sea con los pelados, esperamos para adelante. Total es porque el equipo está jugando mejor, o sea, hay mucha posesión de juego, que es lo que se quiere y que es lo que pide la filosofía del hincha del Deportivo Cali, ¿no? Que divierta al equipo con la buena tenencia de pelota. Se vio una buena delantera y se ve que el equipo está jugando bien. En la defensa que siempre hemos tenido tanto inconveniente, hoy se ve una defensa sólida. Totalmente diferente al Depeluso, un Cali un poco más agresivo. Vamos a hacer un buen papel en el torneo local, en la suramericana y en la Copa. En 2015 se quedó campeón con la cantera y hay como una prueba más o menos de esa cantera otra vez en este semestre. No, el equipo yo creo que está bien, esos jóvenes tienen experiencia, ahí está Didier Caicedo, está Kevin Velasco. Yo creo que con la esperanza y con la cantera vamos a volver a sorprender a todo el mundo. Es mejor cuando llegamos calladitos, es mejor así. Se ve una idea diferente, un cuerpo técnico diferente, se trata bien el balón, hay buena dinámica. Falta profundizar un poquito más, pero se ve una idea diferente a comparación de lo que era el semestre pasado. Venga, que usted está aquí de habla, a ver, desahóguese, ¿le gustó ese Cali? Pues no es el mejor Cali que he visto, pero empezamos ganando, eso es importante. Es importante, le da confianza. Sí, obvio, empezamos con un buen gol y empezó bien el 9, que vamos a ver cómo le va. Me gustó cómo jugó, y pues que siga así, y el delantero, pues el argentino, qué golazo. Esta sección llega a ustedes gracias a Gane, porque Gane te facilita la vida. ¿Nos deja ilusionados a ustedes este Deportivo Cali? Claro, cómo no, como es el majante el jugador que nos trajimos, dos goles, dos cero, un gol de Chalak y el penalti de una, así, de una, como que tiene que ser. ¿Para qué más? Dos cero, salimos contentos. Buen debut, esperemos que siga así. Nos gustó mucho, es un jugador que presiona, que busca mucho la pelota. Listo. Bueno, excelente, comenzar con ese Chalak y después del penal, espectacular ese inicio. No, o sea, pagó la boleta y mejor para él, ¿no? Lo personal debe ser muy bueno para él, porque se estrena con gol, un doblete y un gol de esa factura, es muy lindo. Aparte de Dineno, que fue el goleador, ¿qué otro jugador le gustó? De Iber Caicedo. Figura hoy. Figura, figurón. ¿Los deja ilusionados este Cali con este partido? Muy bien. Sí, bastante, muy contentos y el modo integrante del equipo nos gustó mucho. ¿Los jóvenes cómo los ven? Bien, es alguna de la cantera, pero muy bien, ahí igual van jugando el fogueo y así mismo van avanzando, ¿no? ¿Le gustó ese gol de Chalak a Dineno? Sí, claro, el primer partido ya hizo dos goles. Chalak a Dineno. Chalak a Dineno. ¡Gracias!